¡Suscríbete al canal! Acortúmbrate a que yo tenga cuartos, porque conseguí un trabajo diseñado para mí. ¿Te contratan como ayudantos de bebido? ¡Qué chistazo! Tú estás viendo al nuevo encargado de la biblioteca comunal. ¡Ah, te contratan para limpiar la biblioteca! Me gusta más el nombre de encargado. Y a mí me gusta que me digan que los cuartos son míos. ¡Pelos son de la chino! ¡Pelos naches de pez, felicidades! Yo espero que tú no salgas de ahí como ladlona, como de todos los sitios, ¿oíste? ¿Pero qué uno se va a robar de una biblioteca? ¡Libro! ¡Venga! ¿Y cuál es tu holalia de Tlava? ¡Quítame ese hombre del corazón! ¡Quítame el recuerdo que me dejó! ¡Anda, quítalo tú! Llama al 911, que se mató uno solito. ¡Upracha, pero HDP! En el colmado hay un teteo heavy, heavy. ¡Vamos para allá! Carmelo, yo no tengo tiempo para actividades banales, en donde el fin fundamental es autodestruirse ingiriendo drogas controladas. ¡Ah, poca chapa y ñango tienen de la obra echada y no me han dado! ¡Tú vas a ver, tú vas a ver! HDP, vine a saber de ti. ¿Cómo tú sigues? Si te refieres al accidente, en donde tuve la fortuna de adquirir el interés por la lectura y el... ¡Coña HDP! ¡Ahora tú hablas como que José Lalu! Yo solo preguntando que si tú estás bien. Se dice, yo solo te estoy preguntando que si estás bien. Tanto tiempo en nuestro país y sigues hablando mal, eres una vergüenza. ¡Mile, coña! Yo solo vine a saber de ti. Y mira como tú me ofendas. ¡No, hombre! ¿Por qué será que Coco es tan idiota? ¿Serán sus genes o el medio ambiente en que se desenvuelve? Si es así, tendré que mudarme rápido. Pero para hacer eso, tendré que hacer mucho dinero. Por eso es que ustedes no van a llegar a nada. Mientras ustedes están infringiendo la ley, yo voy camino a ser reconocido por mi grande descubrimiento científico. Ñango, ¿tú no te has dado cuenta que ahora HDP habla pila de M? Ya sé cómo debe de sentirse Elon Musk de triste al ver que todos en su alrededor son estúpidos. O sea que yo les pido un tinaco y se roban el mimo mío. Estos dos creen que son tígles. Vienen a ver el menú pa' beber agua glatti. China, mientras vemos qué vamos a pedir. Tráenos dos vasos de agua, por favor. Un dominicano es condecorado por encontrar la vacuna definitiva. El joven apodado el Albert Einstein Latino recibió un primer pago de 50 millones de pesos por adelantado para recibir 200 millones más cuando entregue la fórmula final. Estas fueron sus declaraciones. Primero quiero darle las gracias al excelentísimo presidente de la república por estos míseros 50 millones de pesos. Que lo utilizaré para poner varios negocios de comida de alta calidad. Porque en el barrio lo que hay es un picapollo lleno de cucarachas y ratones. Ay, mi male. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Coco? Si nos ponen una competencia así... Tranquila, mami. Que HDP no tiene como hacerle una negocia mejor que el de nosotras. Hay veces que tú le velías callate, Coco, bocalechivo. Tres semanas después... Un brachá ese barbarazo con tanto cuarto y no quiso comprarme un atajo del año. Qué miserable. Pero Carmelo, él hace con su cuarto lo que le dé la gana. Aunque lo único que critico es que le jodió el negocio de picapollo a Coco, poniéndole un negocio de comida al frente. Ahora, cocinan buenísimo. Sí, no sabiendo que ustedes compran ahí. Porque no lo he visto jamás comprando en el picapollo. Pero no te apules, que el negocio crece de nueva. Señores, se acabó el come gato y ratones donde Coco. Vamos todos a comprar en el restaurante de la sabiduría de mi patrón HDP. Uprachá, pero hasta los lambones se los quitó. ¡Oh, mi nieto hermoso, Uprachá! ¿Cómo tú estás? Deje su simulación, Carmelo. Que ambos sabemos que usted no quiere saber de mí. Y está fingiendo porque sabe que hoy me entregarán los 200 millones restantes. Pero para que se ahorre el esfuerzo, para su conocimiento, de ese dinero usted no recibirá ni un centavo. No, está bien, Uprachá, está bien. No te preocupes. Que la gente se muere de accidente, tú ves. ¿Acaso usted me está amenazando? Cógelo como tú quieras, Uprachá. Estos vagos quieren dinero fácil. Pero nada, déjame irme a la rueda de prensa para entregar la fórmula que la tengo aquí en la cabeza. Yo no se la entregaré a nadie. Lo haré públicamente para que no me vayan a estafar. Bueno, mi amor, si la cosa sigue así de mala en el negocio, tendremos que venderle el negocio y la casa. ¡Ay, mi madre! ¡Hace pobre otra vez! Yo es que me acostumbré a que me la envieran. Oye, Uprachá, ese HDP es más ratica que nunca ahora, ¿eh? Apuesta que no te va a dar nada de lo cuarta. Ese mala agradecida es dichosa. Porque si él no se hubiera dado el golpe en la cabeza, él no se hubiera vuelto inteligente. Ay, Uprachá, pero es verdad. Así como cuando se volvió loco que se creía Superman, si uno le da otro golpe con un libro, se le quita la inteligencia. Qué buen dato. Ciudadanos mentalmente inferiores. Estamos aquí porque voy a escribir en esta pizarra la fórmula definitiva de la vacuna. Ninguno de ustedes la entenderá. Sólo el científico norteamericano que tiene mi cheque de 200 millones de pesos. Paso a escribir. ¡Coño! ¿Y quién fue que me dio ese librazo? Espérate, gringo. Déjame ganarme mi cuarto. El diablo. Pero yo no recuerdo la fórmula ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!